¡Suscríbete al canal! Sientelo a donde tu mente te lleve, a ese momento que te afectó de alguna forma. Siéntelo. O imagínalo. Solo ubícate ahí. Revisa si es de día, si es de noche. Si estás sola o con alguien más. Si allí está frío o hace calor. Recupera toda la información que puedas. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Ahí donde estás, Gloria, ¿sientes que es de día? ¿De noche o de noche? No se me ve en nada la mente, ninguna imaginación, nada. ¿Y esa nada tiene algún color? Algunas personas ven oscuro, algunas ven a la nada blanca. Lila, sí. Bien. Entonces la nada es lila. Bien. Ahora revisa si la nada se mueve. Sí. Ok. Trata de sentir si allí hace frío o calor. O está a gusto. Esa calvo. Bien. Poco a poco vamos percibiendo cosas, ¿te das cuenta? Sí. Bien. Ahora solamente enfócate allí. Y veme dando información. Entre más información tenga, puedo ayudar. Mejor. Ahora revisa. Ahí en esa nada color lila. Donde hace un poco de calor. ¿Dónde pisas? ¿Es una superficie blanda o dura? ¿Dónde pisas? Bien. Ahora trata de sentir ahí con tus pies. Y dime si tiene alguna textura. Si es rugosa, si es plana, si es lisa. Si es como de piedritas. ¿Cómo es ahí? Bien. Es liso. Es liso. Bien. Y dime, ¿sientes que estás descalza o no? Sí. Bien. Y eso liso, ¿qué más se siente ahí? No se siente nada. Siento como que quiero correr así. Bien. Ahora ve, hazlo. Tu mente te está trayendo información. Solo fluye. Y dime, ¿por qué quieres correr? ¿Corres de algo, de alguien? ¿O solamente correr porque vas a algún lugar? Solamente correr. Entonces hazlo. Ahí donde estás, siente cómo vas corriendo. Y la información conforme vaya llegando, veme contando. ¿Vas corriendo rápido o lento? ¿Y hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Hay muchos árboles, pero no tiene final. ¿Como si fuera un camino? Sí, así. Bien. 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 Bien.